sacando de la calle, llevándote a tus municipios y a tus barrios y a tus pueblos, a los que te han quitado la comida, a los que se roban todo y están obesos así, y que vienen a decirte, los americanos no nos dejan pasar nada, estamos con este pueblo hambrientos como ustedes y la papada le cuelga. Pero bueno, tú sabes, hermano cubano, según DINESTAR y según un grupo de muchachos que están fuera de Cuba, no salgas a la calle, porque ¿pa' qué? Cómete mejor tu chicharito con raíces, que no tienes agua, que no tienes luz, que no tienes ropa, que no tienes zapatos, que no tienes libertad, que te amenazan y te meten preso. Mira, no salgas a la calle, ¿pa' qué? ¿pa' qué vas a salir a la calle? Ay, por favor. Mira otro que seguro muy pronto se suma. No, esto es lo grande. Muy pronto vamos a tener en la calle 8. Si yo no salgo de alcalde aquí, el año que viene tenemos en la calle 8, en la calle 8, una sucursal de Radio Rebelde. Primero llegó Boca Chula, después llegaron los otros periodistuchos y reporteros y ahora acaba de llegar Magdiel, una de las voces más reconocidas de Radio Rebelde. Míralo, acaba de llegar, ya está aquí, en Houston, creo. Ha cruzado la frontera. Y aquí está, claro, para desde aquí enviarte el mensaje. No salgas a la calle que los cobardes que te dicen que la solución está en tumbar al comunismo no están siendo honestos contigo. La solución está en aguantar. Él no aguantó o lo mandaron a aguantar desde Houston, Texas. Mira, aquí está la publicación. Un día de paseo, una señora, linda tarde, caminando junto a la reina. Mira. Ellos sí pueden, mira, son estos. Son estos los que te han mentido, los que te piden resistencia, los que no tienen la culpa de nada. Ellos no tienen culpa ni responsabilidad de nada. Ellos son víctimas, los obligan. Los obligan, los amenazan. Si no lo hacen, ay. Mira, aquí se ven todos amenazadísimos. ¿Viste? Todos están amenazados. Aquí se les ve. Mira a Macbiel aquí. Se les ve amenazadísimos junto al espía. Sí, este es el de Cubavisión que salió votando a Andy. ¿De acuerdo? Pero pónmelo ahí junto al espía, Gerardo. Mira. Amenazado se le ve. Junto a la que le pegó los tarros y al tarrú. Se les ve amenazad. Mira aquí, están dándole un premio. Un premio por locutor destacado revolucionario. Mira lo que dice. En el acto por el aniversario 62 de los comités de defensa de la revolución celebrando en el municipio capitalino de Regla, el locutor Magdiel Ramón Pérez Labrada, de las Tunas, que nació en el 76, recibió el premio del barrio de la categoría individual de manos del héroe de la revolución, Gerardo. Acaba de llegar Magdiel. Bocachula, Magdiel, la otra que era nada más de la cartelera. La otra que yo no tenía nada que ver. Yo hablaba del tiempo. La otra que no, yo hablaba de lo que estaba sucediendo en el agro. Yo no tengo nada que ver, yo no sé, a mí me atacan porque Otavol es malo, pero nosotros no tenemos nada que ver. Están todos aquí. Hagan ya junto a Pasivo Black. Hagan ya ahí en la calle 8. Inviten a Carlucho también para que sea el jefe de la estación. Un radio rebelde desde Miami. Háganlo. Bueno, incluso a lo mejor hacen hasta Radio Martí, Martí Noticias, la convierten en Radio Rebeldes y ahí están metiendo a todos y cada uno de los que llegan. Es así, amores. Pero tú no salgas a la calle. Tú no. Tú quédate. Tú aguanta. Tú esperas. Sigue con la baba. La gente con la baba te va a dar información. Te va a ir guiando. Tú lavabas, lavabas. Resiste, resiste callado, cubano. Resiste callado. Mira Canela ayer de visita. Esto fue en Granma, ¿no? Santiago y Granma. Mira Guantánamo, Guantánamo. Mire para acá. Guantánamo bloqueo. Y es lo que estamos haciendo. Ahora es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque nosotros sí tenemos tierra con bloqueo y todo para producir comida. Porque trabajando podemos producir la comida que le hace falta al pueblo. Y es lo que ustedes están haciendo aquí. Con la también participación del miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, Beatriz Johnson Rutia, primera secretaria del territorio y Manuel Falcón Hernández, gobernador en funciones, entre otras autoridades. Díaz Canel igualmente constató. ¿Y qué fue lo que dijo? Que no lo oíme. Habló como Jorge Junior al principio. ¿Por qué no han sembrado antes? Tienen tierra, claro. Una isla que era. Mira lo que era esta isla. Mira. Ponme ahí la Habana de antes, la Cuba de antes y la Cuba de ahora. Siempre han tenido tierra. Siempre han tenido asadones. Siempre han tenido campesinos. Lo que no han tenido es responsabilidad, ni ganas, ni estímulo para que la gente pueda prosperar y crecer. Usted.